Eurolife Radio. Eurovisión al ritmo de la vida. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos al segundo programa de Lo Musical, el programa donde los compañeros y compañeras de Eurolife Radio repasamos la historia del Festival de Eurovisión a través de sus canciones, tomando en cuenta una temática, un estilo, un género, cada semana una razón diferente. Y hoy vamos a abordar la segunda parte del top de mis canciones favoritas de la zona de Yugoslavia. Recordad que he cogido las 155 canciones que han representado esta zona, descartando la de Macedonia 96 y las de Serbia, Eslovenia, Macedonia y Croacia 2020. Pues a las he escatado, ¿por qué? Porque sí. Y entre las 155 restantes he elaborado mi top 50, mi ranking de las 50 mejores canciones para mi gusto, que han representado a los países de esta zona, a Yugoslavia y a Serbia y Montenegro, países ya extintos, y a las actuales Eslovenia, Croacia, Bosnia, Montenegro, Serbia y Macedonia. He tomado esas canciones en consideración. Vimos en el programa anterior los 25 temas que van desde el número 26 al número 50 y hoy vamos a repasar el top 25, las 25 mejores canciones según mi gusto. Insisto, según mi gusto, porque esto al final es una cosa intransferible, es personal y bueno, pues cada uno tendrá sus favoritas y sus cosas. Así que bueno, totalmente respetable, aunque esto es lo que hoy vamos a escuchar, lo que según mi opinión son las 50 mejores canciones que ha dado esta zona de los Balcanes. Así que sin más dilación, pues vamos a empezar. Escuchamos la canción número 26 en el programa pasado, justo la que quedaba a las puertas de entrar en este segundo programa, que era la de Montenegro 2015, ese adiós de Nes. Y hoy vamos a empezar con un país que es vecino de Montenegro, hace una pequeñísima frontera en el Mediterráneo, que es Croacia. Vamos a Croacia, que es el país más exitoso de los 90, digamos, y junto a Serbia, el único país que sabe lo que es ganar, aunque lo ganara el Festival de Televisión, digo, a través de la bandera de Yugoslavia, como, bueno, pues como hizo en el Festival del 89, con el grupo Riva y Rockme, que también salieron en el anterior programa. Empezamos, como digo, con Croacia y con una de las historias más rocambolescas, y es que en el Festival del 96 hubo una, bueno, pues hubo una selección previa para elegir las canciones que acompañarían a Noruega en esa final del Festival del 96. Recuerda que Alemania, por ejemplo, cayó eliminada en aquella ronda, y, bueno, pues una de las canciones que pasó justita, pues por apenas uno o dos puntos, fue la de Croacia, con Maya Blacktan y Sveta Ljuba, que siempre se comenta que a la jefa de delegación croata no le gustaba esta canción, y por eso hizo lo imposible para que el resto de países no la votaran y quedar eliminada en esa contienda. Finalmente no lo hizo, y cosas de la vida, curiosidades, participó en el Festival del 96 y logró el mejor resultado histórico de Croacia. Un cuarto lugar con este Sveta Ljuba, con el que abrimos el programa de hoy. Un cuarto lugar con este Sveta Ljuba, con este Sveta Ljuba, con este Sveta Ljuba. Un cuarto lugar con este Sveta Ljuba, con este Sveta Ljuba, con este Sveta Ljuba, con este Sveta Ljuba. Un cuarto lugar con este Sveta Ljuba, con este Sveta Ljuba, con este Sveta Ljuba. ¡Suscríbete! 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 María Magdalena María Magdalena María Magdalena Nos vamos hasta el puesto 23 para decir que Slovenia es otro de estos países a los que les cuesta llegar a la final. Pero eso sí, cuando llegan lo hacen con temas realmente buenos, como es el caso, por ejemplo, del festival del 2011, donde con Maya Couch, actualmente se hace llamar Amaya, y el tema No One pasaron a la final de aquel festival de Düsseldorf, para mi gusto de Infausto Recuerdo, tienen sus defensores, bueno, ellos sabrán lo que hacen, y el mal gusto, la verdad, es que puede ser, está muy compartido entre mucha gente. En cualquier caso, Slovenia 2011 con Maya Couch, unos coros buenísimos y una voz súper potente para la canción que está en la posición número 23, No One. ¡Suscríbete al canal! 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 Hemos hablado de los países que conforman este particular ranking que estoy elaborando, y hemos escuchado canciones de todos los países, excepto de uno. Así es, Serbia y Montenegro, que participaron brevemente en el festival, eso si no contamos, como ya comentamos en el programa anterior, la participación de Yugoslavia 92 como participación de Serbia y Montenegro. En cualquier caso, oficialmente, y bajo esa nomenclatura, solamente dos participaciones, como insisto, 2004 y 2005, que es la canción con la que nos quedamos en esta ocasión. Si la primera canción que llevaron fue Serbia, la segunda fue Montenegrina, y a partir de entonces, bueno, pues vino lo que vino en el año 2006, que eso ya es un tema para tratar en otro programa. Escuchamos Saubiek Moya en la voz del grupo No Name. ¡Suscríbete al canal! 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 Nos vamos hasta la posición número 21 Para ir a Bosnia y Herzegovina Otro de los países de gran éxito En el festival Especialmente en la segunda mitad de los años 2000 Cuando lograron ese tercer lugar Con Harry Matahari Y después fueron encadenando Top 10 Hasta prácticamente su retirada Ya después en el festival del 2012 Bosnia en esos años Envió canciones muy buenas Tenemos el caso de Laka Y también la canción que vamos a escuchar A continuación Que es el del grupo Regina La canción Vistra Boda Agua Clara Que con una estética marcial Lograron el noveno lugar En el festival de Moscú Escuchamos Bosnia 2009 Pitao sam neke ljude U mome kraju Gdje mi duša stanuje Gdje mi duša stanuje Jednu tajnu sa mine Gažu kriješ draga Pitao sam Da mi vrate ono vrijeme Da me sate poleće Na ljubav miriše Tako kažu Rodinme, u majsku zoru kupajme, u bistroj vodi Čuvam jedan svijet, kad si drugi odu, čuvam te dok sam živ U kraj imalo suca za nas, nemaš sutra, nemaš danas Lako je, kad ti bljesma srce nađe Rodinme, u majsku zoru kupajme, u bistroj vodi Čuvam jedan svijet, kad si drugi odu, čuvam te dok sam živ Rodinme, u majsku zoru kupajme, u bistroj vodi Čuvam jedan svijet, kad si drugi odu, čuvam te dok sam živ Romana, u majsku zoru kupajme, u majsku zkild qeji Romana, u maji ta šiva Romana, u maji taši vedam dina Entramos en el top 20 y lo hacemos con un dos países que ya comenté la vez pasada Que más me gusta en el festival, a pesar de los malos resultados que obtiene Que es Eslovenia Ja comentamos que el mejor resultado para este país es el séptimo lugar que tuvieron en el festival del 2001, un resultado que iguala el resultado que obtuvieron en el año 95, donde partían como unas grandes favoritas en aquella edición de Dublín 95, y finalmente solamente se quedaron con el séptimo puesto que obtuvo Darius Weiger con este sentido, Pris Lugnimi. Prisluhni mi, objemu me poglej, zaufaj mi, ko noč te skrije v njej, Prisnaj, da tudi ti, poljubil solnce bi in sanja. Meni si, v vetru spremljaš me, zdaj glasle tvoj prebuja se, V žarek ti ho si spremlja, kot noci zvezda ti, skrivaš se, v meni tliš. Zaufaj vam, da eno nje ne bo, jem si ti, v tebi moje sosedi. Zaufaj, da eno njej, priznaj, priznaj vas si, kar v sebi noziva, Vse je zdi, vse ljubezdi, je do ti. Zabaj, da eno njej ne bo, jem si ti, v tebi moje sosedi. Zabaj, da eno njej, priznaj, 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 Zabaj, da eno njej, priznaj, 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 ¡Gracias! ¿No habéis tenido alguna vez la sensación, escuchando o viendo el Festival de Eurovisión, de que si esta canción llega a ir por otro país hubiese conseguido un mejor resultado? ¿Verdad que sí? Pues es lo que me pasa a mí con muchas de las canciones que estamos escuchando en este ranking, que estamos elaborando en el musical. Y por ejemplo es el caso de la siguiente canción, Eslovenia 2023, con el grupo Joker Out y Carpe Diem, que solamente fueron vigésimo primeros en el Festival de Liverpool, pero que estoy seguro de que llega a ir por otro país y perfectamente podría haber entrado en el top 10. Vamos a disfrutar con los chicos de Joker Out. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La suerte de Macedonia en el Festival de Eurovisión es bastante irregular, tiene un solo top ten y el resto de resultados son bastante paupérrimos, como es el caso de la siguiente canción, la tercera participación oficialmente de Macedonia al norte en el Festival de Eurovisión. No debutaron en el año 96, se lo hicieron en el 98, después repitieron en el 2000 y en el 2002 fueron con Carolina, que ya la escuchamos en el anterior programa con su participación en 2007, pero hoy nos quedamos con la que tuvo justo la ciudad vecina de Helsinki, en Tallinn. Estonia, el año de rosa, que fue con este Odnas Zavisi, depende de nosotros, un tema que realmente merece la pena, a pesar de que tuvo solamente 25 puntos y un decimonoveno lugar. Vale, escuchamos, Macedonia 2002. FITAR 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 ¡Suscríbete! 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 en este lugar en este momento que se siente tan bien pero se desvarde que se desvarde que se desvarde para que se desvarde y se desvarde y se desvarde en este lugar para que se desvarde y se desvarde o la otra ya noots séficre claro que se desvarde tenemos en este lugar márte para que se desvarde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego llegó a Croacia y consiguió la victoria, por ejemplo, en el Festival del 89. Mítica canción, mítica canción que conoce todo el mundo en esa zona de los Balcanes. Escuchamos Dan Llovesny, Pepe Linkri. ¡Suscríbete al canal! 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 Como curiosidad, el grupo Pepe Linkri acompañó a Tuto Kutuño en el Festival de Zagreb 90, en esa victoria con Insieme 1992 en Zagreb, precisamente en el festival del que se celebró en Yugoslavia, pues estuvo ahí, ese grupo haciéndole los coros al desaparecido ya Tuto Kutuño. Nos vamos hasta 2006, y es que en el año 2006 tenemos un buen puñado de canciones buenas en esta zona de los Balcanes, en esta zona de Europa, y bueno, pues ya escuchamos en el anterior programa, por ejemplo, la propuesta de Macedonia, evidentemente Leila va a caer antes o después, y ahora mismo en la posición número 14 nos quedamos con Severina, este Moja Stikla, sacad la cabra, sacad los tacones, arriba todos, a bailar África Paprika, Croacia 2006. 2 1 2 1 2 1 4 0 2 ¡Suscríbete! 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 de los ritmos más folclóricos y bailados pero en otro tono, en el tono de la balada que ya hemos comentado varias veces que es como el santo y seño de esta zona de Europa y tuvo que recurrir finalmente a una balada balcánica para conseguir por primera vez el pase a la final como país independiente Montenegro. En el año 2014, el bueno de Sergei Tchetkovich, el mítico cantante de Montenegro, el más grande cantante masculino del país, representó finalmente a su país en el Festival de Eurovisión. Lo hizo con el tema Mois Viet, de composición propia, solo fue decimonoveno en la final, pero aún así nos dejó una de las actuaciones más bellas y una de las canciones más bellas de la historia del festival. Mois Viet, Sergei Tchetkovich. 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 En mi época, en mi época. En mi época, en mi época. Yo solo sé por ti, por ti, por ti ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Marilyn Monroe nos hizo bailar con este high de dalud y emo que hoy en día se sigue cantando en todas las bodas y celebraciones de la zona de la antigua Yugoslavia. Escuchamos Yugoslavia 1990, canción número 9. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no Dolezak je samo jedne knjige korisa A odlazak njena sestra parisa Šta smo ti i ja Do pupljici bez mjesta Nikad saznat nečem Od nas vodi ova cesta Šta smo ti i ja ¿Qué somos tú y yo, si no los viajeros sin lugar? ¿Qué es lo que tú ves? ¿Tú eres el viajador? ¿Qué somos tú y yo, si no los viajeros sin lugar? ¿Qué somos tú y yo, si no los viajeros sin lugar? ¿Qué somos tú y yo, si no los viajeros sin lugar? ¿Qué somos tú y yo, si no los viajeros sin lugar? Un año antes de que Bosnia consiguiera lo que era hasta entonces su mejor resultado, el séptimo lugar de Jerusalén en 1999, Croacia llegaba ya con la tranquilidad de haber sido cuarta en el Festival del 96, volvería a ser cuarta un año después, y en el año 98 recuperó un poquito las mieles del éxito después del fracaso que tuvo con Eni. Y lo hizo con una voz que ya sabía lo que era pisar el Festival de Eurovisión, la voz de Daniela Martinovich, que fue la vocalista del grupo que representó en el Festival de Eurovisión del 95 con nostalgia, ese grupo magazine, mítico grupo de la música yugoslava, y lo hizo en solitario, eso sí, con la canción Necámines Vane, que abriendo el festival logró el quinto lugar, una deliciosa balada, que hoy es la séptima canción. Yo más de… Yo más de las que se celebrar. Yo más de la noche que se celebrar, el wenig del día, Mr. Vane, se celebrar el día y a una vez más que se celebrar. Novi ne svanem i dan Neka mi ne svanem Nek me nema, nek me ne bude Neka me bez tebe ne probude Neka mi ne svanem Nek me nema, nek me ne bude Neka me bez tebe ne probude Još jedan dan je prošao Još jednom mjesec došao Tiho kao neki tragikost Da mi do jutra bude most Jer tuga vodi me Rozgodi me Krade san Dok novi ne svanem i dan Neka mi ne svanem Nek me nema, nek me ne bude Neka me bez tebe ne probude Neka mi ne svanem Nek me nema, nek me ne bude Neka me bez tebe ne probude Neka me bez tebe ne probude Neka mi ne svanem Neka me bez tebe ne probude Neka me bez tebe ne probude Neka me bez tebe ne probude Nos aproximamos al top 5 de este ranking y lo hacemos con otra mítica canción y de un autor que, bueno, pues de estos de quitarse el sombrero, la verdad. Hablamos de una canción de Xeliko Yuximovic, pero que no cantó Xeliko Yuximovic, sino que lo hizo Jelena Tomásevich junto al músico Bora Dujic en aquel festival del 2008, celebrado en Belgrado, actuando en casa con este mítico oro. Canción número 6. 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 No suspicion there is no recognition, sin que sea, o tu mon Ela me corner no bailamos. del día por nosotros,주는 voz que me rindas. No, 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 no... No, 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 no... En el día de la vida, me desperté Para volver a ver No, 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 no No, 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 no En el día de la vida, me desperté Para volver a ver En el día de la vida, me desperté Para volver a ver En el día de la vida, me desperté Y de esta zona de Europa Y empezamos con la posición número 5 Que nos lleva hasta el festival del 2022 Representando a Serbia La gran, la única constructa Y este, incorpore sano La un saludo Recimo tamni kotovi oko oči ukazuju Na probleme sjetrom, pleke okol sana Možda uvećana slezina, uvećana slezina Nije dobra, nije lepa A momentica mora biti zdrava Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava Bit, 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 biti zdrava Biti zdrava, biti zdrava Moram, moram, moram Velika je sreća što postoji Autonomni nerni sistem Ne moram kontrolisati, odkucaj srca Srce kuca, srce samo kuca Letni dana, jarke boje, srti moje Na vam telu, suknje moje Pa si ja, šetreno na zloje Brojim koreke, suknja ide oko noge moje Mi šetam, i to je sve I ne mora bolje, srce samo kuca Dajem poverenje, neka samo kuca Dajem poverenje, neka kuca, neka dičem Bože zdravlja, Bože zdravlja, Bože zdravlja Bože zdravlja, Bože zdravlja Nemam knjižici Pa kako da me prate U ime zdravlja Da on meni brinu U ime zdravlja Umetnica je nevigljiva U ime zdravlja Ne vidiš mi to je magija U ime zdravlja Umetnica može biti zdrava Biti zdrava Biti zdrava Biti zdrava Biti, 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 biti zdrava Biti zdrava Biti zdrava Može, može, može Si decíamos antes ¿Dónde está Dino Merlin? Dino Merlin ya ha salido en este ranking pero seguro que ¿Dónde está Caliopi? Aquí está Caliopi, turno de Macedonia del Norte Antigua República Yugoslava de Macedonia que en el Festival de Bakú, después de varios años de eliminaciones consecutivas tenía la urgencia de volver a clasificarse para una final y lo hizo llevando a su máxima estrella, Caliopi y el tema, cherno y velo, blanco y negro, que obtuvo el decimotercer puesto segundo mejor resultado de la historia de Macedonia en el Festival de Eurovisión en la voz de Caliopi ¡Gracias! 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 particular y bueno pues son tres países diferentes ya aviso tres países diferentes es decir quien salga ahora no va a volver a salir más adelante y tres canciones que se han interpretado en su idioma local te dejo una pista por ahí empezamos con la medalla de bronce de mi ranking personal y que nos lleva hasta el festival del 2019 del festival de 2019 qué canción de esta zona de europa podemos destacar pues podemos destacar la propuesta de eslovenia si el dúo de sala cry y gasper santel representó a eslovenia con el tema se vi nadie daba un dúo por ellos pero se clasificaron para la final con unas actuaciones más recordadas para mí del festival de eurovisión y una de las canciones que más gusto de escuchar de la historia reciente de nuestro festival se vi eslovenia 2019 canción número 3 canción número 3 ¡Suscríbete al canal! 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 Una de las más bellas de la historia del festival fue la de Bosnia 2006, que bien merecía estar muy arriba en este ranking y que se ha quedado con la segunda posición para mi gusto, antes de que despidamos con la canción número uno, que ya he repetido en más de una ocasión en algunos Eurolives, en Vintage, en Euromag, que me parece la canción más bella que ha pisado el escenario del festival de Eurovisión en toda su historia, así que había poca duda, tenía que ser la canción número uno en este ranking y es la canción con la que vamos a despedir este programa. A partir del siguiente programa, otros compañeros de la radio me tomarán el relevo para presentar sus propuestas en este musical. Quiero dar las gracias por escucharme y por seguir estos dos primeros programas. Y nos vamos a despedir con un regalo para los oídos, como es el Lanemoye, con el que Shelly Koyoksemovich fue segundo en el Festival de Estambul del 2004. Hasta la próxima, sed felices. Y nos vamos a despedir con un regalo. 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 Que te vaden me volí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!